La arena es cristalina Que suda, que suda, arrancándote el aragón El huele está en una rama, besiéndose suavemente Platicando con la rana, con plumas de alicerción El huele está en el trigal El pelicarro en el huerto El buitre en el panal Los peces en el desierto El perro volando alto La oveja cuando al león No se asuste con mi canto Es que agarre un buen hondo No se asuste con mi canto Y agarre un buen hondo Ahora Ahora ya vamos los cuatrocientos Ega, 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 ega La arena es cristalina El agua siempre es opaca Un huevo fuerte en la gallina Pone huevo en la vaca La guacamaya es muda El perico colorado El gallo suda que suda Arrastrándote el aragón El huele está en una rama Creciéndose suavemente Platicando con la rana Ay, que felices El huele está en el trigal El pelicarro en el huerto El buitre en el panal Los peces en el desierto El perro volando alto No se asuste con mi canto Y agarre un buen hondo No se asuste con mi canto Y agarre un buen hondo ¡Juego, fuego! ¡Juego, fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Cocinero, mochilero! Estoy recordando al maestro Chico Chen En el teclado En el teclado En el teclado En el teclado ¡Ahí se siente amor! ¡Tú lo gozas! ¡Vos se va a contar de cerveza! ¡Gracias!